Hola, bienvenidos al último tema del curso de estructuras 3. Es el tema 13. Introducción al cálculo de estructuras de hormigón pretensado. Sería una pequeña introducción, de hecho, el cálculo del dimensionamiento de la armadura activa. Este ha sido un curso básicamente de hormigón armado. Sí que al principio del todo vimos un poquito la tecnología propia de hormigón con armadura pretesa y postesa, pero ahora en este último tema quiero introduciros en cómo se lleva a cabo el dimensionamiento. De hecho, estamos en un curso de edificación y los elementos pretensados son muy comunes en muchísimas obras, especialmente en España. Por ejemplo, las viguetas, ya sean semiresistentes, como estas aquí, o las que tenemos en medio autoresistentes, son un elemento muy característico de la construcción, de la pequeña construcción residencial en España. O, hoy en día, ya las placas arregulares, evidentemente, la construcción industrial, con muchos otros elementos, también se ha convertido ya en un elemento pretensado habitual. Además, cada vez más, las losas de hormigón pretensado con armadura postesa son más habituales y ya no es nada extraño encontrarlas. Incluso diría más, diría que es habitual en muchos tipos de construcción de edificios, igual no residencial, pero en otro tipo de edificios, estas tipologías, como podría ser comercial, hospitalaria u otra, puede ser bastante frecuente. En oficinas, por ejemplo, para evitar, siempre que queramos evitar, tener demasiados pilares por en medio y, por tanto, poder ir a plantas más diáfanas. No vamos a poder ver, en todo caso, con gran profundidad este tema, pero ya nos acercamos a la recta final y las horas del curso se acaban. Pero sí que, en esta hora que va a durar este vídeo aproximadamente, veremos qué es el análisis del pretensado, veremos aspectos de análisis del pretensado, veremos qué son las pérdidas del pretensado y que hay pérdidas instantáneas y diferidas, aunque no podremos calcularlas. Una introducción al dimensionamiento del pretensado conjuntamente con las ecuaciones y los diagramas de Mandel, ¿de acuerdo? Estas son las ecuaciones clave para el adimensionamiento del pretensado, especialmente si lo hacemos a mano. Luego veremos los conceptos de núcleo límite y núcleo central y qué es el rendimiento. El proceso de cálculo para el dimensionamiento, que es un proceso iterativo, no hay una fórmula mágica, ¿de acuerdo? Y, por último, una pequeña introducción a las fichas de características técnicas, que eran las antiguas fichas de autorización de uso para elementos tipo vigueta pretensada o semi-bigueta. Bueno, el pretensado va a producir esfuerzos en la estructura y va a producir esfuerzos que serán algunos isostáticos, en caso de ser una estructura isostática, o aparecerán también, en caso de ser una estructura preestática, esfuerzos hiperestáticos de pretensado. De los esfuerzos isostáticos de pretensado, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un trazado, es decir, prácticamente parabólico, de una estructura pretensada con armadura postesa, como que tenemos esta círculo de aquí, y tesamos la armadura activa una vez, en este caso, ya endurecido el órgano. Entonces, en este caso, al tesar sobre el acero, nosotros hacemos un axil de tracción en el acero, una fuerza de tracción en la armadura activa, y la armadura activa no puede ponerse totalmente recta, cualquier elemento atracionado al que estiramos, evidentemente, intenta ponerse recta, pero no puede, ¿por qué? Porque choca contra la parte superior de la vaina, que le va a hacer unas fuerzas distribuidas que le va a impedir ponerse totalmente recto. Por acción de reacción, el hormigón tendrá las fuerzas contrarias. Una vez que en los anclajes, como pasivo y coactivo, por ejemplo, tendremos la fuerza de reacción, es para aquí, que comprime nuestro elemento, y después, como hemos visto que el hormigón al cable le hace una fuerza distribuida que le hace quedarse curvo, pues esta misma fuerza es la que se la vaina al hormigón. Entonces, para analizar los esfuerzos sistáticos de pretensado, podríamos hacerlo por fuerzas equivalentes, mirando cuánto vale esta fuerza en función del cambio angular que experimenta el cable. Si no hay cambio angular, no va a haber esta fuerza normal, ¿de acuerdo? Porque sería el cable perfectamente recto, y solo vendría la fuerza de las fuerzas en los extremos. Si la estructura es isoestática, o la hacemos con fuerzas equivalentes, o cuando cortamos nuestra estructura, o sea, cortada por algún sitio, tendríamos la fuerza de pretensado con una determinada excentricidad, ¿de acuerdo? Esta fuerza P de pretensado, y si tenemos pendiente, pues con una cierta pendiente. Este ángulo, en todo caso, sería muy pequeño. Y esta fuerza de pretensado, que actúa con una determinada excentricidad respecto al centro de gravedad de la sección, es decir, que actúa con una excentricidad que, pues es estáticamente equivalente a tener la fuerza P horizontal en el centro de gravedad. De hecho, sería la fuerza P por el coseno de alfa. Si bien, al ser alfa muy pequeño, el coseno de alfa tiende a la unidad, por lo tanto, es prácticamente contener la fuerza P, y podríamos simplificarlo. Tendríamos una fuerza vertical que valdría P por el seno de alfa. En caso de ser el trazado rectilíneo horizontal, pues evidentemente P por seno de alfa sería P por cero. Y un momento flector que comprime abajo, un momento de ser la fuerza original, que valdrá P por el coseno de alfa, o por la excentricidad. Como alfa tiende a cero, es muy pequeño, o, de hecho, directamente es cero, esto normalmente escribimos P por E, como tenemos en la diapositiva. ¿De acuerdo? En caso de ser una estructura preestática, tenéis aquí abajo, aparecerán a par de los esfuerzos isostáticos unos esfuerzos preestáticos. ¿Por qué motivo? Fijaros, estas serían las fuerzas equivalentes. Tenemos fuerzas hacia arriba, cuando el cable está intentando subir, cuando lo hemos estirado, y fuerzas hacia abajo, cuando el cable está intentando ir hacia abajo. Pero fijaros, con este trazado, nos quedan muchas más fuerzas hacia arriba. Entonces, cuando estamos pretensando una estructura, en este caso con la altura postesa, continua, la viga tiende a subir hacia arriba. Pero como la hemos sujetado en la zona central, no puede subir, y por tanto aparecen unos esfuerzos hiperestáticos, que impiden que este punto se desplace del apoyo, se desplace hacia arriba. Nosotros no vamos a calcular en esta asignatura los esfuerzos hiperestáticos de pretensado, pero evidentemente son de gran importancia para muchísimas estructuras reales. En el caso de viguetas prefabricadas, o placas aureonales, con armadura, se quedan elementos pretensados con armadura pretesa, el trazado es rectilíneo, vimos al principio del curso que se construye y se fabrican estos elementos en grandes pistas de prefabricación, en la que estiramos un cable de 100, 150, 200 metros de pista, y después construimos con un hormigón muy seco el elemento alrededor, pues tenemos un componente directamente horizontal y por debajo, con una cierta excentricidad, por debajo del centro real del elemento, por lo tanto los esfuerzos que tenemos son constantes en toda la viga, una fuerza P que podemos llevar al centro real de la sección, como estaría aquí abajo, más un momento flector que comprime abajo y, perdón, que tracción arriba y comprime abajo. De acuerdo, por lo tanto este momento flector, así, hace que tengamos una contraflecha en estos elementos y nosotros si nos fijamos cuando viene en toda obra tendría que tener cierta contraflecha como la que vemos aquí exagerada, evidentemente. No debíamos tener, sobre todo en viguetas, desvíos horizontales en planta. De acuerdo, esto significaría que los cables no estaban bien centrados en la sección y respecto al eje inercia débil, y hay que evitar, siempre hay que evitarlo al máximo. De acuerdo, la tolerancia tiene que ser muy estricta en este sentido. Primero, nosotros hemos aplicado la fuerza P de pretensado, como un gato en principio del hábito, estamos hablando aquí de pretensado tradicional. Pero esta fuerza P que vamos a aplicar no va a ser la fuerza que tengan todas las secciones de nuestra estructura. Y de hecho ninguna de ellas, porque va a haber determinadas pérdidas. Unas pérdidas de forma instantánea, que se producen en el momento de transferir la fuerza de pretensado, y unas a lo largo del tiempo, que tienen lugar por el comportamiento reológico a lo largo del tiempo del óleo. Y las pérdidas no afectan igual según si son elementos pretensados con armadura pretesa o armadura postesa. Las pérdidas instantáneas, primero de todo tenemos las pérdidas propias del gato hidráulico. De acuerdo, pero entonces el gato lo vamos a tener calibrado para conocer exactamente la fuerza que da a la salida. De acuerdo, esto es importante, con lo cual no lo vamos a considerar porque vamos a trabajar con un gato que esté calibrado. Entonces tenemos pérdidas por rozamiento, por anclaje y por acortamiento elástico. Las pérdidas de rozamiento se deben a que, como hemos dicho antes, si cogemos un diferencial de cable en el que tenemos variación angular, pretensado con armadura postesa, y aquí tendríamos F y aquí una fuerza F más o menos un diferencial de F, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí una fuerza F más diferencial de F. Claro, como si esto lo hacemos el cable, el cable va a intentar subir y no puede porque hay una fuerza ortogonal al trazado del cable que le hace el hormigón al cable, tenemos una fuerza N normal, y si tenemos una fuerza N normal, tenemos una fuerza de rozamiento, vamos a llamarle aquí R, ¿de acuerdo? Si estiramos de aquí, pues realmente tendríamos una fuerza F, una fuerza de rozamiento y aquí una fuerza menos un diferencial de fuerza, si esto de aquí evidentemente es un diferencial del trozo del cable. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza de rozamiento se produce siempre que tenemos un cambio angular, ya sea que es lo habitual en trazado y en alzado, pero también si en planta tenemos un cambio angular también tendríamos ese tipo de pérdida. No lo tenemos en elementos pretensados con armadura pretesa porque tensamos el cable al aire y no roza con nada, de acuerdo en medio de la pista no tenemos nada más más que los cables o los alambres. Luego tenemos las pérdidas por anclaje. En principio aquí voy a hablar de los anclajes mediante cuña, que son muy habituales, y en este caso, pues claro, ¿qué tenemos? Que nosotros tenemos aquí el bloque donde vamos a anclar, tenemos un cordón, por ejemplo, de pretensado, que estamos estirando con una fuerza F y el grato está preparado para tener la cuña, que es una cuña que vamos a anclaje. Que vamos a colocar aquí, y en el momento de transferir la fuerza de pretensado, vamos a soltar, de forma que la cuña se va a ir emitiendo y se ancle, que, bueno, todo aquí, evidentemente, bueno, es el final del, esto sería, así, se va a desplazar esta cuña hasta quedar perfectamente acoplada. Esta penetración de cuña hace que el cable pierda un poco de su tensión, ¿de acuerdo? Para elementos muy largos, pues que esta penetración de cuña son 5 milímetros, estamos hablando de una pista de 200 metros de pretensado, la pérdida es prácticamente despreciable. En caso de tener un elemento más corto, de unos 30 metros, pues esta pérdida será importante. Será importante los primeros metros, porque esta pérdida significa que el cable va a penetrar un poquito y vamos a tener también, si hay variación angular, vamos a tener un rozamiento que se va a poner a esta pérdida y, por lo tanto, esta pérdida se disipara. En elementos muy cortos de retensado, eventos, por ejemplo, podrían ser traviesas de ferrocarril, que hoy en día son un retensado, no podremos anclar por cuñas, mediante cuñas, porque eso supondría pérdidas muy grandes en nuestro elemento, ¿de acuerdo? En las pérdidas inaceptables. Y por último, también pérdidas instantáneas, las pérdidas por acortamiento elástico. El acortamiento elástico consiste, sencillamente, en que nos tenemos el hormigón, el elemento del hormigón, el cable, cuando transferimos la fuerza de retensado, el hormigón se comprime, y al comprimirse, se inmersa una opción por él, por lo tanto, se deforma un poquito a compresión y pierde longitud. Si pierde longitud nuestro elemento del hormigón, la madura que está adentro también pierde longitud, por lo tanto, esta pérdida de longitud en el acero, esta deformación de compresión, implica una pérdida de fuerza de tracción, ¿de acuerdo? Este sería el acortamiento elástico. Más o menos, para haceros un gráfico, en un elemento muy corto, la pizarra que tengo. Imaginad que tenemos aquí nuestros cables de retensado, abajo mucha más área que arriba, y en el momento de transferir la fuerza, nuestro elemento se comprime. Por lo tanto, de forma exagerada, al comprimirse, pasa a ser un elemento un poquito más corto, por lo tanto, los cables se dejan de estirar, tiene una deformación negativa. Esta deformación negativa supone un decremento en la fuerza de retensado. En el caso de llamadura de viguetas, que es lo que vamos a trabajar sobre todo en este curso, esta pérdida está en torno a un 5-10% de la fuerza de pretensado. Para viguetas pretensadas, que es un elemento que he cogido referencia para explicar este curso, este tema dentro de este curso, no nos preocupan ni las pérdidas de rozamiento, que no las hay, ni las pérdidas por anclaje, que son muy pequeñas en una pista. Y las pérdidas diferidas se deberán a la fluencia de retracción y relajación del hormigón, la fluencia y la retracción que experimenta el hormigón. Debido a la fluencia y la retracción, se va acortando, y por lo tanto, se volvió una pérdida similar al acortamiento elástico. Y la relajación del acero. La relajación del acero vimos que era la pérdida, la dilución de tensiones dentro del elemento que está preestirado, de acuerdo, del longitud constante. Las pérdidas diferidas, para un elemento tipo vigueta de edificación, son en torno del 10-15%. En la siguiente fotografía veremos las cuñas, que he dibujado, la verdad es un poco rápido en la pizarra, pero aquí vemos el anclaje a través de cuñas, y evidentemente estas cuñas van a penetrar un poquito, estamos hablando de 5 milímetros, ¿de acuerdo? 4. Entonces, esto produce esta pérdida del anclaje por penetración de cuñas. En cualquier curso de hormigón pretensado, os explicarán con más detalle cómo calcularlas. A mí me interesa que lo conozcáis a nivel teórico para esta asignatura y para entender las autorizaciones de uso que veremos al final de todo. Pasamos al apartado de introducción al dimensionamiento. La madura activa se dimensiona, los elementos con madura activa se dimensionan generalmente en estado límite de servicio, ya sea de compresión o fisuración, o una luz de fisura determinada, por ejemplo 0,2 milímetros, si vais al tema de estado límite de servicio veréis por qué digo 0,2 milímetros, y se comprueba en estado límite último. Entonces, fijaros que generalmente es el proceso inverso que hemos hecho durante el curso para hormigón armado. Las estructuras de hormigón armado las dimensionamos generalmente para estado límite último, las comprobamos para estado límite de servicio, y el pretensado funciona al revés. Cuando hacemos cálculo manual del pretensado, con frecuencia, se dimensiona para que en servicio no haya fisuración. Lo veremos en el siguiente apartado. Vamos a imponer que, en condiciones de servicio, la tensión de tracción en la célula abstraccionada alcance la excepción de tracción del olvido. Si estamos en una clase de exposición muy agresiva, podemos decir que todo el elemento, por ejemplo, un elemento que va a trabajar cerca del mar, esté comprido. Y utilizaremos en general la combinación frecuente. Al ser un estado límite de servicio, acordaros que para cargas permanentes y sobrecargas de uso, el coeficiente de mayoración de acciones era 1. Por lo tanto, no mayoramos las acciones. Pero, el pretensado, el dimensionamiento, es muy sensible al valor de la fuerza del pretensado, la fuerza que damos con el dato errámico. Por tanto, a ver esta sensibilidad, vamos a tener un coeficiente de seguridad para la fuerza del pretensado. Este coeficiente de seguridad valdrá diferente si estamos hablando de armadura postesa o armadura pretesa. En la armadura pretesa tenemos una mayor exactitud en la fuerza del pretensado y el valor es más cercano a 1. Y en la tecnología con la armadura postesa tenemos un poquito más de incertidumbre. Y nos alejamos un poquito de 1. En cualquier caso, los coeficientes son muy cercanos a 1. La armadura pretesa será 1,05 en caso de que la fuerza del pretensado sea desfavorable. Y 0,95 en el caso de la fuerza del pretensado sea favorable. Recordad que es favorable cuando los ayuda a resistir y es desfavorable cuando puede producir la rotura del elemento. Y para madura postesa sería 1,10 y 0,9. ¿Y a qué valor vamos a pretensar? Bueno, la instrucción española lo que nos dice es que hay que recordar, primero de todo, que estamos hablando de aceros que no son de dureza natural, sino que han sido prestirados para aumentar su resistencia. Y son aceros que no presentan un escalado de excedencia. La curva tensión-deformación de armadura activa debe ser así. Primero, más lineal de lo que he dibujado aquí, ¿de acuerdo? Y luego más no lineal. Pero hay una clara definición del límite elástico. Entonces, la carga unitaria de rotura es lo que aquí llamamos en esta diapositiva FPTmax característico, de valor característico, evidentemente. Y el límite elástico se define como aquel que nos da una deformación del 2 por 1000 o del 0,2 por 100 permanente. ¿De acuerdo? Más o menos, aquí podemos poner límite elástico de armadura activa, pero pretensado, característico. Estos dos valores nos certifica el fabricante de armadura de acero. Y lo que nos dice la normativa es que la tensión inicial después de anclar, la que transmitimos al elemento pretensado, tiene que ser menor que el 70% de la carga unitaria rotura y menor que el 85% del límite elástico. De lo que definimos como límite elástico. Y, como hay unas pérdidas instantáneas, temporalmente, justo antes de anclar, mientras que el dato está estirando y luego anclamos, pues, temporalmente, podemos llegar a valores un poco más altos. ¿De acuerdo? Porque así luego con las pérdidas instantáneas lo descontamos. Estos valores los tendríais definidos aquí y serían hasta un 80% de la carga unitaria rotura y un 90% del límite elástico. Estos son los valores generales. Para armadura pretesa, si veis la diapositiva a la derecha, fijaros que podemos llegar a valores un poquito más elevados. ¿De acuerdo? Para armadura pretesa podemos llevar hasta el 95% del límite elástico y el 85% de forma temporal de la carga unitaria rotura. Y ya después de transferir, o después de anclar, perdonad, después de anclar, el pretensado al 75% y 90%. Es muy habitual, en pretensado, empezar a una tensión del 80% FR-max. ¿De acuerdo? Es un valor así, que os tenéis que saber de molia, el 80%. Ahora 0 y 1860C, que los valores vendrían por fabricante, ¿no? Bueno, el máximo característico de carga unitaria sería 1860 y el límite elástico está aproximadamente alrededor de 1700 mPa. Dependerá del fabricante, pero estará por allá. La sigma P0, pues, nos daría, cumpliendo los valores, entre 1395 y 1488, 1400 mPa y 1450 son valores habituales. Y ahora ya, paramos la parte inicial, acabamos, digamos, la parte inicial del tema, y vamos a pasar al apartado más importante de este tema, que es el apartado 13.4, diagramas de Magnet. Entramos ahora en el apartado de los diagramas de Magnet, que es el apartado central de este tema, y es lo que vamos a practicar un poquito en los ejercicios. Bueno, ante todo, vamos a suponer una sección que queremos pretensar, pues la sección, la que queráis, vamos a suponer. Veremos más adelante que no pretensamos, normalmente, si lo vemos, secciones rectangulares, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando está haciendo una losa, realmente, pues la cogiendo un momento, lo que tiene es una sección más o menos rectangular. Entonces, si miramos el perfil, tendríamos eso de allá, ¿de acuerdo? Que es lo que me interesa que os queréis. Porque, para hacer este apartado, conviene hablar un poquito de la aumentatura y el criterio de signos, porque luego nos facilita todo mucho. El centro de gravedad lo tenemos, pues más o menos, por aquí, y llamaremos V a la distancia del centro de gravedad a la fibra superior. Y nuestro criterio de signos será distancias tomadas positivas del centro de gravedad hacia arriba, con lo cual V es un número positivo. V' es la distancia del centro de gravedad hasta la fibra inferior, y lo vamos a considerar, por tanto, negativos. La extensidad, que es la distancia del centro de gravedad a, al punto de aplicación de la fuerza de pretensado P, es una distancia que va hacia abajo, por lo tanto, va a ser un valor negativo. La fuerza de pretensado, siempre la tomaremos como positiva, porque finalmente es lo que estamos buscando, y vamos a llamarle que es positivo. El momento flector, vamos a suponer que estamos en un caso en un momento flector positivo, por lo tanto, tracción abajo y cumplir arriba, y el momento flector lo vamos a tomar como un valor positivo. Y, cuando miremos las tensiones en el hormigón, vamos a considerar que son positivas de tracción. Eso va a hacer que los signos sean sumamente sencillos en las ecuaciones que vienen detrás. Este momento que actúa, vamos a hablar de dos momentos flectores. El momento flector M1, que es el momento flector que actúa en vacío, sería normalmente el peso propio, o a veces actúa una carga permanente, sería el momento flector que tenemos cuando transmitimos el pretensado, la fuerza P, el momento inicial. Y M2 es la situación en servicio, aquí ya el peso propio, las cargas permanentes y las sobrecargas de usos en una combinación normalmente frecuente. Dicho esto, ¿qué situaciones son las que nos condicionan el pretensado? En vacío, fijaros, en vacío tenemos el momento flector M1, el momento flector M1 en vacío solo es básicamente el peso propio, o alguna parte de las cargas permanentes, es una carga pequeña, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a poner, produce un momento flector pequeño, que tracciona abajo pero no demasiado, y ponemos abajo una fuerza pretensado que podría ser muy grande. Entonces, en vacío, podría ser que pusiésemos esta fuerza abajo tan grande, de forma que arriba aparecieran tracciones o llegase a fisurar, ¿de acuerdo? Y si tenemos en cuenta que pretensamos para evitar la aparición de tracciones, pues vamos a hacer que, a pretensar, vamos a intentar no fisurar arriba. Y abajo podría ser que pusiésemos tantas compresiones que, no vamos a decir que nos llegase a romper por compresión, eso sería, si pusieros una fuerza P muy grande, pero sí que podría ser que nos microfisurase el hormigón a compresión. Bueno, la normativa dice que el hormigón pese a fisurar a compresión para valores del 60% de la residencia a compresión a la edad que estamos pretensando, que sería la edad de J. Bueno, entonces, arriba vamos a decir, bueno, pues vamos a decir ahora que arriba no aparezcan tracciones, que quede igual a cero en el límite. Podría ser que dijéramos, bueno, pues dejamos que llegamos hasta el valor de la residencia a la tracción a la edad de J. O incluso podemos llegar a que aparecieran fisuras con una ancho de fisura de 0,2 milímetros, ¿vale? Tendremos diferentes opciones. Aquí vamos a decir que en vacío limitamos a cero y vamos a calcular, entonces, ahora, primero de todo, las tensiones en la fibra superior. Las tensiones en la fibra superior, ¿qué vamos a aplicar? Pues las opciones que conocéis de tensión. La tensión, en caso de tener una fuerza axil, es el axil partido por el área, la fuerza pretensada partido por el área. En este caso, como las tensiones positivas son de tracción, esto va a ir con menos. Y la línea abierta, sabéis que la tensión es el vueltrofector, por Y, la distancia de centro de la edad a la fibra donde estamos calculando, dividido por la inercia. Entonces, la tensión en la acción superior será P partido por A. Como P lo hemos dicho que tomamos positivo y A lo tomamos positivo, y esto genera compresiones, y hemos dicho tracciones positivas, pues menos. Aquí hay que poner un menos. El segundo término es debido al momento flector que produce la fuerza P. Produce un momento flector P por E que comprime abajo. Por lo tanto, será el momento flector P por E por la distancia de la fibra superior, V, dividido por la inercia. ¿Qué signo hay que poner? Pues fijaros, P es positivo, la inercia es positivo. V es positivo, y la E, si no podéis volver a la diapositiva anterior, la E es negativa. Con lo cual, P por E por V partido por I sería un número negativo. En cambio, esta fuerza P abajo produce en la fila superior tracciones, con lo cual debería dar positivo y ponemos un menos. Y por último, el momento flector que crea las tensiones, que son el momento flector R sub 1 por V partido por la inercia. También genera tensiones de compresión, por lo tanto, que hemos dicho tracción positiva, hay que poner un menos. Con el criterio de signos que hemos definido anteriormente, lo podéis ir pensando, y cuesta un poquito, y hay un vídeo de estructuras express que os pondré justo después de este, que vuelvo a pasar a hacer este tema, en este caso a mano, veréis que siempre sale un menos delante de cada fracción. Bueno, les da un poquito la gracia de ese criterio de signos. Y estas tensiones, decimos que no lleguen a aparecer tracciones, por lo tanto, tienen que ser positivas, tienen que ser negativos, menor o igual que 0. Porque el criterio de signos era, fijaros, positivas de tracción, y yo quiero que no vayan tracciones, por lo tanto, negativas. ¿Qué puede pasar abajo en servicio? Perdón, en vacío. Abajo en vacío, si P fuera demasiado grande, podría llegar a microfisular el ómicron comprenido. Entonces, vamos a calcular las tensiones en la fibra inferior. Y las tensiones en la fibra inferior serán lo mismo que tenemos arriba, pero ahora poniendo V', que es la distancia del centro de rovedad a la fibra inferior. Menos P partido por A, menos P por E por V', partido por I, y el monotrofector M1 por V', partido por I. Y en este caso, queremos que las compresiones no superen un 60% la resistencia a la edad de transferido pretensado. Como aquí tenemos compresiones negativas, la resistencia, pues 0.6, vamos a imaginar que cuando pretensamos que el hormigón resiste 30 MPa, 0.6 por 30 sería 18, pero como es negativo sería menos 18 MPa. Si queremos tener las más pequeñas, pues tendrán que ser mayores que menos 18, es decir, menos 17, menos 16, menos 15 MPa. Tenemos esta ecuación 2. En servicio, ahora, ¿qué sucede? Tenemos un monotrofector M2, que es un monotrofector grande. Es un monotrofector ya con todas las cadenas permanentes que hemos acabado de construir, con lo que estuvimos construyendo, y con las sobrecadenas de usos. En este caso, podría ser que la fuerza pretensado nos quede corta y M2 dañe nuestra estructura. ¿Cómo la podría dañar M2? Pues produciendo, por ejemplo, si calculamos a mano, fisuraciones abajo o un exceso de compresiones arriba. En este caso, ya va a ser, pues, una característica o la media. Es decir, estamos trabajando ahora para valores de a partir de 28 días. Mientras que cuando transferimos por un J días, porque son normalmente antes de los 28 días. Entonces, en la fibra superior, la ecuación 3, calculamos ahora con este monotrofector M2 en la fibra superior, que sería la distancia V. Y, bueno, el criterio de signos, sale todo negativo. Y, en este caso, queremos que no se comprima demasiado, por lo tanto, será mayor o igual que menos 0,6 en el sub-CM. Bueno, ¿eso qué significa? Pues si estamos hablando de un hormigón de 50 mPa de resistencia característica, o resistencia media, pues 0,6 por 50, pues podemos llegar a esos valores de tensión de pretensado. De acuerdo, de compresión. Y en la fibra inferior, aquí con el cálculo manual decimos, pues justo, que lleguemos a la resistencia característica tracción. O, a veces, se hace llegar hasta la resistencia media flexotracción. De acuerdo. Entonces, aquí estamos calculando para la fibra inferior, que es V', y obtendríamos la ecuación que tenemos aquí. Podríamos llegar hasta el valor de F7K, 3B a pascales, por ejemplo, y queremos que sean un valor inferior. Lo he hecho un poquito rápido, porque después os voy a poner un enlace a un vídeo en el que lo hago de forma manual, un poquito más detallado. De acuerdo. Aquí no hemos acabado. Fijaos que tenemos unos espacios en blanco, antes de la fuerza de pretensado, y es porque hemos visto que la fuerza de pretensado iba a tener un coeficiente de seguridad. Este coeficiente de seguridad, pues dependerá de si la fuerza P es favorable o desfavorable. Yo os pido que penséis. En vacío, ¿la fuerza P es favorable o desfavorable? Pensadlo. Con los límites que estamos poniendo, ¿la fuerza de pretensado ayuda a resistir, en vacío, o nos puede romper la estructura? Con estos límites que he puesto aquí. ¿Qué creéis? Bueno, aquí la fuerza P podría ser excesiva y rompernos las estructuras. Por lo tanto, P es desfavorable. Mientras que, en este caso, la fuerza desfavorable es M2 y P nos está ayudando a resistir. Por lo tanto, es una fuerza, ¿qué pensáis? ¿Favorable o desfavorable? Es una fuerza favorable. ¿De acuerdo? Con lo cual, para la madura pretesa, que os he puesto, 1,05 en el caso desfavorable, que os he puesto las dos ecuaciones de arriba, y 0,95 para el caso de que sea favorable. Si estuviésemos pretensado con la madura postesa, pues aquí tendríamos 1,10 y aquí 0,90. ¿De acuerdo? Un poquito más de margen de seguridad. Ahora, estas cuatro ecuaciones las podríamos dibujar de forma gráfica, de una forma un poco curiosa. Fijaos que tenemos cuatro ecuaciones, son ecuaciones, en las que por un lado tenemos P y luego tenemos P por E. Entonces, podríamos decir una función que fuera a representar estas ecuaciones, poniendo aquí considerando como una variable P por E, y aquí otra variable que fuera P. Entonces, estas cuatro ecuaciones nos darían unas regiones en este espacio P por P por E, donde serían válidas. Estas cuatro ecuaciones son las que representan gráficamente, y es lo que llamamos los diagramas de Manuel, y son estas cuatro ecuaciones que tenemos aquí. La 1, la 2, la 3 y la 4 son las que en la diapositiva anterior correspondían a estos valores. Es decir, 1 y 2 situaciones en vacío, 3 y 4 situaciones en servicio. Como son ecuaciones, 1 y 2 nos dan que tenemos que estar por debajo, en vacío, y de ese cuadro que tenemos que estar por encima, en servicio. Las soluciones válidas están dentro de este espacio en medio que tenemos en medio, que se llama el rombo de soluciones del diagrama de Manuel. Pero fijaros que estas dos variables no son independientes. Aquí tenemos P y P por E. Y en nuestros elementos hay una excentricidad máxima. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que cualquier elemento, cualquier sección transversal, el cable no lo vamos a sacar por fuera, y vamos a tener que tener un cierto recubrimiento. Y tenemos el centro de gravedad donde está en función de la geometría, y por lo tanto tenemos una excentricidad máxima. En este caso, la excentricidad máxima está limitada por esta recta que veis aquí, que no tendría por qué ser tan un quedado, es un poquito más horizontal, pero es esta recta de aquí. Entonces, lo que queda allá sería la solución. ¿Qué sucede? Que tenemos pérdidas, pérdidas instantáneas y pérdidas diferidas. Nos van a preocupar aquí las diferidas, que tienen lugar después de transferir el pretensado y poco a poco en el tiempo. ¿Por qué? Pero vamos a suponer que nosotros queremos encontrar la mínima fuerza p, con lo cual nos interesará la máxima excentricidad siempre, y imaginad que vamos a la solución con la excentricidad máxima, que en este caso es la representada por la línea roja en esta diapositiva. Fijaros que esto nos da dos posibles valores de la fuerza del pretensado, el p min 1 y el p max 1, ¿de acuerdo? Fijaros, p min 1 y p max 1, que para estos valores de la fuerza del pretensado, entre p max u y p min u, con esta esteticidad marcada en roja, los valores del pretensado serían correctos. Pero, ¿qué pasa si la distancia que tenemos entre p min y p máxima es muy pequeña, y en vacío ponemos, cuando transferimos el pretensado, vamos a la p máxima, pero debido a las pérdidas del pretensado, vamos bajando fuera del p mínimo 1. Pues estaríamos ya, si nos baja la fuerza del pretensado por debajo del p mínimo 1, estaríamos en la zona no válida del diagrama. Por lo tanto, para poder tener más margen, a veces, habitualmente, es necesario bajar un poquito la excentricidad, como podéis ver en la línea azul. Bajando la excentricidad, hay que ir con cuidado de no llegar a las ecuaciones 2 y 3, que normalmente son mucho menos determinantes. Las determinantes en el dimensionamiento son la 1 y la 4, generalmente. y fijaros que, al bajar la excentricidad, una excentricidad 2 menor que la excentricidad máxima, el rango de soluciones entre el p min 2 y el p max 2 es mucho mayor. Con lo cual, podríamos tener unas pérdidas mucho mayores. Vamos a seguir con unas definiciones, en concreto, que es el núcleo límite y el núcleo central, y el rendimiento, porque son parámetros que, para el dimensionamiento del pretensado, nos va a venir bien conocer. En el núcleo central lo conocemos de mecánica. Lo hemos visto, seguro que, como estudiantes, lo habéis visto en muchas ocasiones. Ese es el lugar geométrico de los puntos, tal que, si se aplica un esfuerzo así, no aparecen tracciones. Sería, del centro de la variedad, hacia donde me puedo mover la fuerza pretensado, sin que en el enlace opuesto aparezcan tracciones. Bueno, pues si, fijaros, si vamos, movemos la fuerza p hacia arriba, vamos a llamar c del núcleo central la máxima distancia a la que me podría mover. La máxima distancia sería aquella en la que, lo más lejos que puedo, abajo del todo, aparecería, pese a aplicar una fuerza de compresión, aparecería una tracción, o justo, sería igual a cero. Con lo cual, calculando las tensiones en la fibra inferior, será, con el mismo criterio de signos, p partido por a, y, p por c, que estamos poniendo p hacia arriba, por v', la distancia del centro de la variedad, hacia donde calculamos, partido por i, y esas tensiones tienen que ser igual a cero. Y de aquí fijaros que p desaparece, porque está en los dos lados de la ecuación, y queda que c es igual a menos la inercia partido por el área, que, como sabemos que el rayo de giro es la raíz cuadrada de la inercia partido por el área, pues c vale menos el rayo de giro al cuadrado, partido por v', esta distancia de aquí. Como v' es un valor negativo, con este criterio de signos, fijaros que c sale positivo, sale hacia arriba. Ahora lo mismo, movemos p hacia abajo, y llevamos esta variable c', y calculamos las tensiones arriba, a una distancia v. Fijaros que sale, decimos que tiene que ser igual a cero, por definición del núcleo central, y nos sale que c', lo que podemos mover, es menos la inercia partido por el área, es decir, menos el rayo de giro al cuadrado, partido por v. En este caso, como v es un número positivo, c' sale un número negativo. Entonces, esta distancia de aquí, es donde se puede mover la fuerza del predensado, y cuando pongamos allá esa fuerza de compresión, no parece tracción en ningún otro punto de la sección. ¿Qué pasa? Esta definición, es típica de mecánica, no tiene en cuenta que vamos a tener un momento factor concomitante. Con lo cual, definimos núcleo límite, el predensado, como el logaje ométrico de los puntos, tal que si se aplica un esfuerzo axil, no parece entre acciones, considerando el momento factor concomitante. El peso propio, vacío, y M1, vacío como mínimo, y M2, en servicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué siempre poco el peso propio? No lo he comentado, pero fijaros, al principio del todo, hemos visto en una diapositiva que salía una billeta. Una billeta es un elemento que, cuando transferimos, tenemos una gran longitud de predensado, una pista de 200 metros, y luego vamos a ir cortando. ¿De acuerdo? Cuando vamos cortando los trozos, como el predensado está por abajo, aparecieron unos efectos negativos y dan una contraflecha. Con lo cual, incluso una billeta, en el momento de predensar, al tener contraflecha, entra el peso propio siempre aquí. ¿De acuerdo? Por eso, siempre ponemos el peso propio en M1, o prácticamente siempre. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que antes, pero añadiendo en las ecuaciones de antes, fijaros, que teníamos P partido por A y P por C por V' partido por I, hay que añadir el término del momento factor, que será, pues, si estamos calculando C, es decir, la fuerza P del predensado hacia arriba para calcular las decisiones abajo, pues calcularemos abajo, pues será M1 por V' partido por I, o M por V' partido por I, si lo dejamos en función de M. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, que sale el núcleo central, fijaros, C, la definición de C, es la del núcleo central, más un término, que es negativo, que vale en menos M partido por P. M es el momento factor y P es la fuerza P del predensado. Es un término que baja la... El núcleo límite está por debajo del núcleo central cuando hay momento factor. Entonces, fijaros, cuando el momento factor va de cero, con el apoyo, el núcleo límite y el núcleo central coinciden, que sería justo lo que pasa en el apoyo, y cuando el momento factor aumenta, pues se va bajando hacia abajo. Entonces, aquí, fijaros que está hecho el de abajo por M1, que sería la situación en vacío, y la línea de arriba con M2, la situación en servicio. El área esta azul que queda, en el núcleo límite, y además aquí, teniendo en cuenta que en vacío y servicio nos va a interesar diferentes aspectos, si nuestra parábola o nuestra recta está dentro, nuestro trazado de predensado está dentro de este área azul, nunca tendremos tracciones. Sería un elemento perfecto, por ejemplo, para un ambiente en el que se obligaría a la... No podamos descomprimirnos, por ejemplo, en una clase exposición agresiva, el que tengamos estructura de predensado. ¿De acuerdo? Siempre que estemos dentro de esta zona azul, dentro del núcleo límite, no aparecen tracciones. Ahora, nosotros lo vamos a aplicar, porque no llegaremos tan lejos en los ejercicios al tener que hacer el trazado, pero, a nivel conceptual, es muy útil entenderlo. Y otra definición va a ser el rendimiento. El rendimiento es, dada una sección, qué zona de esa sección, qué proporción de esa sección... Imaginad que tenemos una sección que vamos a pretensar como esta de aquí. Hemos definido C... Esto sería aquí, vamos a decir, que tenemos la fibra neutra o el centro de la edad. Bueno, fibra neutra no, el centro de la edad. Hemos definido este valor como C, este valor como C'. ¿De acuerdo? Esto era C. Esto de aquí, C'. Entonces, la proporción de esta distancia, C más C', en valor absoluto, partido por esta distancia, H, esta proporción es el rendimiento. Como C' es un número negativo por la definición del criterio de signos que hemos adoptado, pues C menos C' será esta suma, partido por H. Y, como hemos definido antes, hemos llegado al valor de C y C', lo podemos sustituir, y fijaros que al final llegamos a una expresión, que normalmente se escribe así, en los libros de texto, que el rendimiento es menos de energía partido por el área, partido V por V'. Recordad que, si aquí se hace el centro de la edad, esta distancia le llamamos V, y esta de aquí, V'. Fijaros que es un dato puramente geométrico. ¿De acuerdo? El rendimiento. Y es un número positivo, porque V' es negativo, por lo cual ese menos desaparece. Cuanto más grande sea este valor, es que más grande es esta zona roja, donde puedes aplicar la fuerza de pretensado. Mejor es la más idónea, es la sección para pretensar. Valores de 0,4 y 0,5 son valores habituales. 0,55 sería un valor muy bueno. Y fijaros que cuanto mayor es la inercia, para menor área, mayor es el rendimiento. Con lo cual, por ese motivo, las secciones típicas de pretensado, son secciones en las que intentamos disminuir el área y subir la inercia, son secciones, pues, una doble T, como tenéis abajo a la derecha, de obra civil, o, pues, de edificación. Podéis ver aquí una dosa alveolar. Si cogemos el área afectada, pues aquí, por unos alambres, podéis ver, o por unos cordones, podéis ver que también tiene esta geometría. ¿De acuerdo? Este área roja sonreada. Una sección rectangular, si sustituimos la inercia, un doceado del b por h al cubo, el área, b por h, y v, v prima, h medios y h medios, nos sale un rendimiento de 0,33. Es un rendimiento bajo. ¿De acuerdo? En una sección rectangular, nos podemos mover solo en un 33% la sección, o, enseguida, nos aparecen tracciones en el lado contrario, y esto no nos interesa. Por tanto, siempre que sea posible, vamos a ir a secciones que tengan la forma de I latina, ¿de acuerdo?, de doble T, como es la forma que tiene una vigueta autoportante, por ejemplo, o una placa veolar, o una viga de puente. ¿De acuerdo? Incluso las vías cajón, del puente cerradas, también tienen esta geometría aproximadamente. ¿Cuál es el proceso de cálculo que exige el dimensionamiento del retensado? No es una fórmula mágica, ¿de acuerdo?, pero se basa en la experiencia. Se basa en la experiencia, y cuando uno tiene poca experiencia, pues en la bibliografía. Hay que definir la sección, hay que salir de una determinada sección, que creamos que sea buena, evidentemente, las casas de prefabricación tienen mucha experiencia, hay que estimar un valor de P infinito, porque hay que poner una línea pretensado para estimar la excentricidad, ¿de acuerdo?, esto va a ser iterativo. ¿Cómo estimamos el valor de P infinito que vamos a necesitar, la fuerza de tiempo infinito? Pues hay diversos métodos en la bibliografía. ¿De acuerdo?, en función de la geometría del elemento, esto sirve sobre todo, estamos haciendo un puente de losa, un puente de vidas, un puente de vidas cajón, vamos a ver diferentes formas de estimar P infinito. Y luego hay que ir a la P que tenemos, que estamos estirando antes de anclar, a P sub cero, que hay que quitarle las pérdidas instantáneas y las diferidas, y va a ser en función también de muchos factores, entre un 20% y un 50% superior al valor de P infinito. Con este P sub cero, esta fuerza, este fuerza pretensado que estaremos tesando en el grado, vamos a definir una área pretensado, en función de la tensión inicial, que hemos dicho que tesaríamos, hemos dicho, por acero 1.860, unos 1.400 MPa, por poner un ejemplo. Pues tendríamos una área pretensada. Entonces, si disponemos de armadura, pues en alambres, cordones o tendones, en función de nuestro elemento estructural. Si estamos haciendo la miguerra, pues estamos hablando de alambres, si estamos haciendo una placa alveolar, pues hablamos de cordones, y si estamos hablando de un elemento oral de obra civil, o de un forjado, pues estamos hablando de tendones, que en algún caso podrá ser de monocordón. Pero bueno, no vamos a entrar en estos aspectos de esta clase. Luego hay que calcular la excentricidad, para que podríamos llegar a poner la armadura. Calcularíamos las rectas del diagrama de Manger, ¿de acuerdo? Si lo hicimos a mano. Encontraríamos el Pmin y Pmax, la intersección con la excentricidad que habíamos dicho que escondríamos la armadura. ¿Cuál es el valor de Pmin y Pmax? Y las pérdidas de pretensado. ¿Entra o no entra? Pues normalmente, pues es muy difícil que entre la primera, pues iteramos. Además, fijaros, esta Pmin y Pmax, la Pmax nos daría la fuerza de iterar, probablemente sería diferente de la que habíamos estimado, con lo cual tendríamos otra área de retensado, la escondríamos diferente y tendríamos otra excentricidad diferente. Es un proceso laborioso para hacer de forma manual y se utiliza mucho software, evidentemente. Cuando ya está encajado, pues evidentemente hay que calcular las pérdidas de retensado y hay que edificar las diferentes secciones de nuestro elemento. No solo lo hacemos para el centro luz, para el momento factor máximo, sino que, en función del trazado, hay que ir haciéndolo para diferentes secciones. Y para encontrar la geometría, en el caso de estar hablando de la armadura postesa, pues calcular el núcleo límite nos podría venir muy bien. Lo vamos a dejar aquí. En esta asignatura no vamos a calcularlo. Una diapositiva más, que es la verificación final. Hay que tener en cuenta, que no os lo he dicho anteriormente, que en esta diapositiva que ya habíamos visto, la fuerza de retensado no es la misma en vacío y en servicio. Tenemos pérdidas diferidas, ¿de acuerdo? Y estas pérdidas diferidas hacen que la fuerza p pretensado, que es la que tenemos después de transferir, aquí tenemos p, y en vacío, poco a poco vaya bajando, y en servicio tengamos una p infinito, en el que aplicaremos la fuerza de retensado después de las pérdidas. Y hasta aquí los aspectos de cálculo. Como veis, es un tema muy introductorio del retensado. Lo veréis mejor en la práctica, creo yo, y con el vídeo de... en el que a mano obtengo las ecuaciones de Manier. Vamos a hacer ahora un poquito el último apartado, que es lo que, más al día a día, pues un arquitecto técnico utiliza respecto al pretensado, que es revisar las fichas de características técnicas. Hoy en día, las placas alveolares o las billetas, pues normalmente, van a tener el marcado CE, y, pues, podemos encontrar los diferentes tipos de marcado CE, diferentes tipos de etiquetas y de asociación española del pretensado, tiene una guía específica del mercado para productos prefabricados, del migón, en concreto, de billetas, y, podrías ver que hay diferentes tipos de etiquetas del mercado CE, pero en todas ellas, hacen referencia, no sé si lo veis aquí abajo, a la ficha de características técnicas. Que estas fichas de características técnicas, es lo que anteriormente, pues, llamábamos prácticamente las antiguas fichas de autorización de uso. Se parecen mucho, en las fichas de autorización de uso, tendría que firmar un técnico autor de la memoria, ahora, el responsable sería la empresa, de acuerdo, y se empiezan, eso sí, con unos datos, con el mercado CE, que está relacionado con el fabricante, la dirección y la población, una geometría de nuestro elemento, en este caso, fijaros, que sería una billeta semi-resistente, una geometría exterior, y dentro, pueda tener determinados alumnos. En estas fichas de características técnicas, normalmente, están pensadas para una geometría exterior del elemento, con diferentes tipos de retensados, como veréis, en las siguientes dos diapositivas. Ahora, que define el material, pues, realmente, uno de un presensado HP, pues, mínimo, 40, la consistencia, veo ahí, opostoplástica, tiende a ser, más bien seco, que lo mismo entre las billetas, de acuerdo, le ofrecería una S. En prefabricación, normalmente, utilizamos resistencias de, al menos, 40 megapascales, un 40 o 50 sería muy, muy común, y los arambles, en este caso, pues, este fabricante, utilizaría alambres, y, 1770C, de acuerdo, y la armadura, podría estar dispuesta, en ocho filas, y, veremos, si, internet está lleno, de, mmm, fichas de características técnicas, de cualquier fabricante, prácticamente, las tiene puestas en internet, y, por ejemplo, para esta geometría externa, la billeta V2, para este fabricante, tendría, tres alambres, del 4, sería muy poco armada, abajo, y un alambre, del 4, arriba. Y, nos diría, que las pérdidas totales, a plazo infinito, para este armado, es un 16%. Tenemos armaduras, en la fila 1, y la fila 8, y son del 4. Este fabricante, pues, también fabrica, una, una, vigueta V5, que, en este caso, pues, tiene alambres del 4, en dos filas, en la fila 7, y fila 8, abajo, y en la fila 1, y fila 2, arriba. Las pérdidas totales, ya son mayores, que la hemos dicho anterior, 22,4%. Pensad que, cuanto mayor sea, la, fuerza de apretensado, proporcionalmente, más pérdidas tenemos. Tenemos, una pérdida mayor, por, deformación elástica, lo transferimos, por acortamiento elástico, y tenemos una pérdida mayor, por, a largo plazo, de acuerdo, porque la afluencia, y la relajación, bueno, la afluencia, en este caso, depende totalmente, de las tensiones que hay en el ombligón. Si hay más tensiones de compresión, vamos a tener más fluencia, y más pérdidas por fluencia. Bueno, entonces, tendremos también, en las fichas, fijaros, también, que, nuestro apretensado está abajo. Yo siempre os he dibujado la esteticidad hacia abajo, y sí que, si os dais cuenta aquí, la esteticidad es hacia abajo, pero es necesario tener una armadura arriba, porque, no podemos tener el hormigón, estamos hablando de hormigón armado, sin ninguna armadura, ¿de acuerdo? por ejemplo, hace falta algo para, las frisuras, las fricciones también, que podemos tener retracción o térmicas, pero en este caso, que va a estar comprimido, tenemos que estar dentro del núcleo límite, del núcleo central, si casi no tenemos peso propio, como es este caso. Por lo tanto, no podemos tener una esteticidad muy grande, tenemos que estar relativamente cerca del centro de realidad, ¿vale? con lo cual, vamos para abajo, la esteticidad, pero hay una armadura arriba, que siempre intenta compensar, y que no va, y que la esteticidad no vaya demasiado abajo, lo que nos produciría problemas, en la fibra superior. Aquí veis, por ejemplo, el comparativo con los datos que salen de estas fichas técnicas, no sale así, pero, un poquito de grosada, pues veis que, la V2 y la V5, que os he comentado antes, cómo cambian las tensiones, están totalmente comprimidos, arriba y abajo, tenemos compresión en esos dos casos, es decir, estamos dentro del núcleo central, y, pues, pasamos de, de 10, y 2.000 metros cuadrados, a, pues, un poquito más del doble, 21,91, al doble, la, la, la doble, ¿de acuerdo? Fijaros que es un poquito más del doble, porque la esteticidad crece un poco, en el segundo caso, respecto al primero. Y tenemos, pues, un momento de límite, para no ver toda la fisura, el momento último, el cortante último, para este caso, la migueta, desnuda. Lo mismo, esto sería, con una migueta, semiresistente, y podríamos ir, a una, a ver qué pasa, con una migueta, autoportante, como esta de ahí. ¿De acuerdo? En este caso, además las fichas, veréis que, nos permiten poner una migueta, o en determinados casos, poner dos, una junto a otra, identificación, si allí vamos a tener, o si vamos a tener una longitud más larga de lo habitual, vamos a tener una carga lineal, un poquito mayor de lo habitual. ¿De acuerdo? Ah, también, aquí se llama migueta T18, porque tiene un canto de 18 centímetros. Aquí sí que he bajado la, la autorización de uso antigua, ¿de acuerdo? de todo, viene firmada por, esta de bajada de internet. El técnico autor de la memoria, es el que prácticamente realiza, yo creo, en España, una gran cantidad, de estas, de estas, fichas de caracterización, y que las autorizaciones de uso, como serían, aquí, que es antigua, esta ficha. Aquí, lo único ha sido un HP 45, el ordenón de la migueta, el acero, un IMI 860. Tenemos, también, para la misma geometría, tipos de miguetas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Normalmente, los fabricantes, no fabrican, seis tipos de miguetas, con la misma geometría, porque a nivel de stock, sería un poco complicado, ¿de acuerdo? Y ellos saben, cuáles son las que les conviene fabricar, fabrican dos, una, no es la madura, y otra con más madura, y ya se adaptan, pero bueno, esto, dependerá del tamaño de la empresa de fabricadora, evidentemente, y aquí fijaros, que las diferentes, filas de armadura, pues tenemos, ahora, un mes del cuatro, o del cinco. El cuatro, va a tener muy poquito armado, y luego, del cinco. La tensión inicial aquí, es de 1.724 mPa, y fijaos, que las pérdidas finales, van creciendo, la tenemos para armadura inferior, en función de la cuantidad de armadura, un porcentaje, ¿de acuerdo? Esto es un porcentaje, y, veis que, va creciendo, las pérdidas, como os he comentado, anteriormente. En las fichas, veréis, pues, el momento factor, al que asistimos, en servicio, en vano, sobre Sopanda, sobre Sopanda sería, en la construcción, cuando tenemos un momento factor negativo, en la construcción, momento último, sobre Sopandas, y en vano, fijaros que, el momento último, en vano, o el momento de servicio, en vano, siempre mayor que Sopandas, porque tenemos armadura baja. ¿De acuerdo? Esto sería la billeta sola. Lo de esfuerzo importante, la rigidez E por I, por si necesitamos calcular la fecha, acuérdate que siempre depende de E por I, en el denominador, el módulo resistente, la fuerza de pretensado, en kN, la excentricidad, fijaros que son excentricidades pequeñas, estamos hablando, de un elemento de 18 cm, y las excentricidades son de 1,4 cm, a 2, pocos cm, es decir, estamos bastante cerca, del centro lateral de la sección, la fuerza de pretensado, porque tenemos que estar dentro del núcleo central. Estas están pensadas para clase 2A, y luego la billeta, va a formar parte de, de un sistema de un forjado, y aquí tendremos la billeta pretensada, y hormigón in situ. ¿Vale? Tendremos la billeta, que serían los elementos que antes, os he hablado de, su resistencia, y, evidentemente, tendremos una buberilla, que vendrá, por aquí, una buberilla, tendremos luego, que hormigón haremos una determinada capa de compresión, y todo esto de aquí, hasta, aquí, y por aquí, lo tendremos, una a la otra, va a trabajar conjuntamente, con la billeta, con lo cual, aumenta, la distancia D, la distancia, de la cara comprimida, a la madura, esto sería D, pues es más grande, cuando tenemos un forjado, una capa de compresión, que hoy en día, sería de 5 centímetros, ¿de acuerdo? Como mínimo, y tenemos mucho más hormigón, tenemos mucho más inercia, ¿de acuerdo? Con lo cual, veréis, en las fichas de características, pues para el forjado, pues en este caso, de 20 más 5, con una separación de billeta, de 60 centímetros, pues, las distintas propiedades, momento último, cortante último, rasante, fisuración, etcétera, para los diferentes tipos de billetas, para esta, forjado. Y tenemos, para separaciones de 60, de 70, en función de las huevillas que utilizásemos, y para compresiones de 5, 6, 7, 8 centímetros, etcétera. Para flexión positiva, es decir, un momento factor que tracciona abajo, y para flexión negativa, pues sería, un momento factor que tracciona arriba, y tendremos que añadir a la madura, evidentemente, la capa comprimida, para poder resistir, ¿de acuerdo? Esto lo veréis con más detalle, en otras asignaturas, en construcción, y en la ampliación de estructuras, y por lo tanto, dejamos aquí, ya, este tema 13, y, al curso, ¿de acuerdo? nos queda todavía práctica, ejercicios para realizar, pero, a nivel de teoría, este último tema, introductorio, era hasta donde quería llegar. Entonces, muchas gracias por vuestra atención, espero que a nivel de teoría, pues, os haya ido gustando el curso, faltan los ejercicios, acabad los ejercicios, mirad el siguiente vídeo, por favor, de estructuras express, de las ecuaciones de Mañel, y continuamos, y ánimo con la fase final del curso, sube con el estudio final. Suerte en el examen. Suerte en el examen.